...y lo único que siento es que en la foto no está la visita del espacio donde se sigue. Felicitaciones porque es maravilloso y para mí es un honor muy grande poder tener esta exposición en este espacio. Y felicitaciones al Festival de Guadalajara, con el que me siento muy identificado, como ha dicho Iván, desde hace ya muchos años, desde la tercera edición que he venido participando. Y nada más, gracias por asistir. Pues aquí no sé si ya cortan ningún listón, pero pueden pasar.